aló 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 te estoy llamando para decirte mi amor que yo te amo diablo aquí hay un bajo a bolsa loco este país es increíble tú te bañas y a los 10 minutos te llega un bajo a bolsa así señores en este vídeo vamos a hablar play 5 lo que yo tenía vídeos previstos para esta semana de lunes a domingo diablo carlos como los viejos tiempos de lunes a domingos este vídeo tenía yo previsto pero sabe que el play 5 ya lo que lo que hizo vídeo para otra semana que a mí me conviene más a mí me conviene que salga el play 6 hoy y gente hace para yo duró un mes hablando de play entonces todos los vídeos míos para después entonces el lobo está me fui de vacaciones con una cerveza y dos turrones bebé señores al momento de yo grabar este vídeo son las 1 y 4 10 de septiembre hace apenas dos horas en mi multiverso se acaba de presentar el flamante playstation 5 pro ya tenemos dos vídeos en el canal hablando del playstation 5 pro a precio tenemos un vídeo hablando sobre mi opinión del precio lo que no me gustó y bueno playstation 5 pro si no ha visto los vídeos anteriores que es lo que tú tienes que saber 700 dólares 7 de noviembre especificaciones 2 terabytes de ssd viene sin lector de disco y viene sin estar vertical para tu poner tu play vertical o sea viene sin esa base supongo que en la caja va a venir como el play 5 slim con la base cita chiquita para tu ponerlo de forma horizontal pero entre la base y el esto le disco se te van con unos 150 dólares más así que vaya ahora bien qué es lo que vamos a hablar en este vídeo playstation blog obviamente puso un blog en su página hablando sobre el playstation 5 pro tú sabes que cuando sacaron el vídeo el martes 10 bueno hoy hace dos horas en mi multiverso tú sabes uno viendo rápido hay cosas que uno uno lo que le interesa que el precio cuando va a salir y que los ojos se van a ver mejor punto pero 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 algo que sale aquí en el blog es que el playstation 5 bro va a tener una mejora sustancial para juegos de playstation 4 carlos un fps boost en playstation 5 pro pero el loco habló de eso hace como un año en el canal exactamente tú estás suscrito al mejor canal de contenido pero no lo valoras porque los vídeos no pasan de 100 vídeos ni 200 un mal vídeo pasa de mil pero entonces otros canales hablando la misma mierda que yo coge 20 30 40 50 el algoritmo de youtube me odia pero tú sabes que yo le hago el algoritmo de youtube ok a mí no me importa porque igualito me dieron mi cuarto oye lo que pasa una de las cosas que a mí me preocupaba del playstation 5 pro y el pc 5 pro no ha salido sale el 7 de noviembre 700 dólares en vez para y tú vas para y de la 14 ps 5 pro no hay tú te mete a ebay 1700 en vivo el bronco eso lo va a pasar tú estás hablando con la voz de la experiencia target we're going to have ps 5 pro on tuesday o un tuesday a 9 am tú te entra el tuesday a 9 am soldado aportó tú te entra facebook mal que envío al nuevo a guany y guany y guany street subway station 1900 dólares que yo hablaba en los vídeos que yo subí en marzo febrero enero 2024 diciembre 2023 haces ocho meses que yo hablé de eso en el canal tú tú tienes el mejor canal bro y no lo valoras no te hace miembro por dos dólares al medio dólares miserable no deja like no lo comparte no comenta para que el algoritmo ayude al loco tú no hacen abro por eso tiene que morirte y tú sabes quién yo te estoy hablando deja a ti mismo que te estoy hablando hijo de perra recuerden este contenido que yo hablaba en esos vídeos mi problema con el playstation 5 pro que al final es una consola te está hablando el carlo de marzo 2024 febrero y enero pero ahora en este remake del 10 de septiembre 1 y 7 de la tarde en martes entiendes shot on the samsung galaxy al final loco es una fucking consola donde no es como una pc qué pasa con una pc tú te compras black ops 3 en tu pc te lo compraste hace 10 años tú jugaba en un intel celeron amd x 6400 antes de crédito y tú jugaba este juego probablemente hace 10 años en tu computadora 720p 50 fps carlos hace un año yo me comió la me compró la 3090 y un y un y un y nueve décima generación no lake lake edition crystal lake toda esa vaina y ahora hablar con ustedes carlos yo lo puedo jugar a 4k a 180 fps en consola no pasa eso en consola yo en mi play 4 hace 10 años cuando yo lo compré en beso y me acuerdo como ahora mismo para un diciembre que me vino black ops 3 en el play yo compré la edición de black ops 3 yo jugaba black ops 3 a 1080 a 60 fps carlos y 10 años después ahora que tú tienes un play 5 cómo va black ops 3 en playstation 5 igual que en play 4 bro a 1080 a 1080 a 60 fps igual que hace 10 años oh ya ese es el problema de consola en consola tú te ves limitado a un parche si las empresas no sacan un parche que nunca lo hacen o sea después que sacan un juego loco lanzan dos o tres parches para la estabilización pero ya después de seis siete meses ya ese juego no hay vida y si sale una consola nueva ya ese juego no existe bro entonces podemos hablar de mil millones de juegos que salieron en play 4 y que en play 5 tú sabes que no saben creen que en play 5 va mejor no son tres o cuatro juegos que van mejor que un ejemplo van ahora 60 frames y ese tipo de cosas porque sacaron un parche pero son muy poco pero son muy poco los juegos loco que van mejor a nivel de resolución por ejemplo un fall 5 que hace unos meses atrás o hace como un año y ubisoft sacó un parche 4k 60 para play 5 creo que era 4k 60 o 1440 a 60 y 4k 30 algo así pero recibió un parche si no fall en play 5 en play 5 en play 5 hubiese ido igual que en play 4 pro que se dio a 1440 a 30 fps lo mismo o sea tú estás limitado a los parches y podemos hablar de muchísimos juegos loco que se yo por ejemplo siempre el clásico ejemplo que yo pongo Need for Speed Heat en play 5 tú lo vas a jugar a la misma resolución de play 4 pro yo creo que en play 4 pro ese juego iba como a 1440 o a 1600 o a 1600p a 30 fps y 5 o 6 años después en play 5 tú lo compras y vas a jugar a la misma resolución no es como en PC en PC hace 5 años tú tenías una a 1070 y ahora te compras una a 4090 ni for Speed Heat tú vas a jugar a 4k fácilmente con ray no sé si tienes ray tracing ese juego creo que no pero a 4k con toda la sombra y toda la vaina a ciento y pico de frame y en play 5 Carlos igual que en play 4 pro a 1440 o 1500 o 1600p a 30 fps sin embargo eso cambia eso cambia el día de hoy estoy en el playstation blog cuando yo hice los videos de playstation 5 los rumores se decían que playstation 5 pro esos rumores lo decían y siempre fue algo que ya lo sabíamos el playstation 5 pro iba a venir con su método de reescalado como lo conocemos en la tarjeta de envidia de AMD la envidia es super resolución y tú esa mierda que tú estás jugando tu juego a 1080 y por recalado el loco llega a 4k y parece 4k nativo y yo mierda por recalado playstation iba a sacar eso y que yo sepa es la primera consola en xbox no tenemos eso ni en generaciones anteriores de xbox ni de playstation playstation 5 pro es la primera en xbox que es lo que tenemos y que aquí es que viene el tema tenemos el fps boost que fue el primero en tenerlo fps boost una tecnología que xbox que hasta ahora nadie lo tiene a diferencia del playstation 5 pro y vamos a hablar un poco de eso más adelante verdad pero hasta ahora ni play 5 nadie solo serie x y el fps boost es básicamente esa tecnología que una gran cantidad de juegos que tú lo jugabas en xbox one slash playstation 4 a 30 fps sin hdr y no sé qué ahora en serie x esos juegos tú lo juegas a 60 y juegos que tú lo jugabas a 60 algunos van a 120 pero que también van en play 5 a 120 con un battlefield 1 que aquí tiene fps boost pero aquí no tiene fps boost pero igual va a 120 pero que pasa con el fps boost el fps boost yo nunca he entendido bien lo que tengo que van cuatro años yo no por lo que yo había leído el fps boost o sea la consola te permite hacer eso pero tienen que sacar un parche carlos pero hay cientos de juegos que no van mejor en serie x a con relación con xbox one a pesar del serie x tener fps boost exacto porque es un tema de que la empresa desarrolladora tiene que sacar un parche no es como empecé empecé tu jugaba a assassin creed 4 black flag hace 10 años a 30 fps y hoy tú te compras una 4090 y juegas ese juego fácilmente a 8k a 60 en serie x tú sigues jugando a assassin creed black flag a 720p a 30 malditos fps ese es el problema de consola entonces el fps boost es una vaina que no tanto los juegos es una lista de juegos son como yo creo que son como 100 juegos creo quizás puede ser menos pero que recibieron esa mejora pero es una mejora vía parche no es el que solo o no sé loco pero pero son como 100 juegos y cuántos juegos existen miles y miles y miles ahora el playstation 5 pro mediante esa tecnología de reescalado que tiene el playstation 5 pro otros mejoras que incluye el playstation 5 pro es el game boost el cual aplica a más de ocho mil ocho mil quinientos juegos de play 4 que se van a jugar en play 5 pro estos features may stabilize or improve the performance of support ps4 en ps5 games esto lo que va a provocar es mejorar el rendimiento de ciertos juegos de playstation 4 escucha lo que viene ahora escucha lo que viene ahora de playstation 4 eh de supporter playstation 4 games osea de juegos soportados en ps5 games osea de tecnología te va a mejorar el rendimiento no de ciertos juegos de playstation 4 y playstation 5 ahí es que viene el tema carlos son ocho mil quinientos bueno ocho mil quinientos ciertos juegos de play 4 bueno de esos juegos que estén en los ocho mil quinientos coño ahí debe haber una todo lo que te pueda llegar a la mente loco yo no sé loco cualquier juego que te llegue a la mente en play 4 va a ir mejor en play 5 mejoras en la calidad de la imagen también estará disponible para algunos juegos de playstation 4 eh ya eso es mejora de imagen y mejora de rendimiento ahí te hablan de ocho mil quinientos juegos ¿cuál es juego loco? cabrón yo creo que cualquier juego que te pueda llegar a la mente va a tener mejor en play 5 pro no sé loco batman arcana y cualquier loco cualquier juego pero ahora eso es la teoría en la práctica es lo que a mí realmente me da intriga cómo cómo va a ser loco porque qué es lo que te digo una vaina es la práctica Carlos batman arcana y 1080 30 en play 4 y en play 5 1080 30 igual ahora con playstation 5 pro game boost cómo se beneficiará batman arcana y de playstation 5 pro porque él te está diciendo mira mijo te vamos a dar a más de ocho mil quinientos juegos mejor en rendimiento y resolución pero ok eso hay que esperar que salga loco qué va a pasar el día uno cuando yo compre mi play 5 pro e instale batman arcana y el juego irá ahora a 4k obviamente mediante la inteligencia artificial del playstation 5 pro puede ser y los 60 fps y los fps también porque hay que aclarar algo y eso yo estoy leyendo yo no sé si eso lo dice aquí pero hace unos meses atrás cuando salió lo del playstation 5 el label pro el pro lo pro no es que siempre los juegos van a 4k 60 el pro puede ser que incluya por ejemplo que el juego ahora vaya a 4k ah ya eso es mejorado para play 5 pro pero puede ser mejorado para play 5 pro pero puede ser que el juego vaya a 1440 pero ahora va a 120 fps o a 60 fps o sea el pro no siempre va a significar que el juego vaya con todos los muñequitos eso se dijo hace un tiempo confirmado confirmado o sea mientras el juego cumpla alguna de las cosas que lo conviertan en una versión del pro pues ya es mejorado para el pro ah que ahora va a 60 fps pero va con una resolución de mierda ya está mejorado para el pro ah que el juego ahora tiene más peatones y más baile y no sé cuánto pero 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 a 4k 30 ya tiene más peatones eso va para play 5 pro eso se dio hace un tiempo hay que esperar que salga la consola claro tú te la vas a comprar yo no qué fuerza pero di yo 42 mil por esta y dos meses antes di casi 600 por esto ya eso fue hace dos años todavía todavía me estoy restableciendo entonces realmente esto me llama mucho la atención porque esto era algo que yo esperaba pero hay que ver cómo aplica en la práctica esto era algo que yo esperaba loco esto por fin por fin loco porque aquí no te están diciendo ah fps bu como 100 juegos te están hablando de ocho mil quinientos claro puede ser tema de marketing si género de playstation que tú quisieras estar jugando de spider-man y lo que te toca es jugar un juego de gay pa modo de warfare 3 blanco 6 día uno nadie está en blanco 6 con el only moment nadie está en eso entonces hay que ver cómo aplica a la práctica pero realmente eso es lo que yo quería coño por fin en consola vamos a tener un comportamiento la ipc pero hay que ver en la práctica día uno yo meto hasta sin creed black flag en mi play 5 porque aquí se está diciendo selected ps4 en ps5 games pero te están hablando de ocho mil quinientos si tú me dijera 500 juego asas sin creed black flag puede ser que no esté ahí coño por el ocho mil quinientos juegos maricón asas sin creed black flag tiene que estar ahí entonces asas sin creed black flag yo lo jugaba en play 4 1080 30 ahora con el ps5 pro game bus cómo va a ir asas sin creed black flag en play 5 pro veremos una mejora de resolución una mejora de frames o en lo que te digo ahorita mientras cumpla alguna de las cosas ya es para pro un ejemplo black flag ahora va a ir a 4k recalado con la inteligencia artificial la tecnología desde el del super sampling resolution de play 5 pro pero vaya a 30 fps pero ya eso califica como un juego de ps5 pro jensen o el juego país seguir a sus 1080p pero ahora vaya a 60 ya ahí también aplica para ps5 pro jensen entonces eso a mí me da curiosidad realmente me da curiosidad me gustaría tener un play 5 pro de lanzamiento no se sabe loco aquí dice que también el playstation 5 pro tendrá wifi 7 loco wifi 7 este vino fue con wifi 6 al igual que este tienen wifi 6 que es lo último yo no sabía que ya iban para el 7 obviamente dice aquí el territorio donde se soporte el wifi 7 vr básicamente el vr es esto es algo que ya lo vimos en serie aquí que también lo tiene el play 5 que es básicamente la mejora de de frames local de frames el poder desbloquear los frames eso lo tenemos ya en juego como spider-man remaster mal morales para el mando de las of us que tienen su modo de por ejemplo el 4k 40 eso es con brr o por ejemplo el modo qué sé yo por ejemplo si tú juegas spider-man mal morales o es para mando de las of us en el modo rendimiento que mil 440 60 pero tú juegas en un televisor o monitor con brr esos 60 llegan a 80 90 100 fps eso es el brr sobre el 5 pro obviamente va a tener brr obvio y juegos jugabilidad a 8k esto del 8k yo no sé todavía como pero como el play 5 pro va a venir con su tecnología reescalado obviamente va a ser un 8k reescalado lo que yo pienso no creo que a 60 frames creo que un 8k 30 loco pero eso está interesante pero lo que más me interesa de todo este blog porque qué más habla en este blog loco dice aquí dice aquí es genial ver como los creadores de videojuegos van a utilizar la tecnología del play 5 pro y algunos juegos van a tener parches con mejora de software gratuita para poder tomar la ventaja del play 5 pro estos juegos tendrán la etiqueta de PS5 Pro Enhanced en sus títulos algunos de esos juegos son juegos de playstation studio y otros del party como Alan Wade 2 estos son los juegos estos son los juegos de como que de lanzamiento Alan Wade 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Ratchet & Clank Reef Apart, The Crew Motor Fest, The First Descendant, and The Last of Us Part 2 Remastered, and more pone, and more es lo que te digo, dice arriba 8500 juegos, pero aquí te están hablando tú ves, hay que esperar que salga porque ahí te están poniendo una lista de juegos que van a aprovechar el play 5 pro de lanzamiento y te dice el more pero arriba te dicen 8500 juegos de play 4 y play 5 que ahora van a tener mejor en gráfico o sea, resolución y mejor en rendimiento pero aquí te habla, como vuelvo y repito por 20 mil, ves te habla de una lista específica vuelvo y repito Alan Wade 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, The Crew Motor Fest, The First Descendant, y The Last of Us Part 2 dice aquí we kept the load on system bla dice aquí que exacto la altura loco del play 5 como yo dije pro va a ser igual que la de este mientras que el ancho va a ser igual que el play 5 slim va a ser igual de gordito que el play 5 slim tú puedes añadir tu disco duro bla 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 y poderle poner cover de colores cuando salgan al play 5 pro dice que el play 5 pro obviamente va a ser compatible con los accesorios ya existentes como el playstation VR 2 el playstation portal el dual sense edge que es el control como el elite los audífonos que han salido y dice que la interfaz de usuario va a ser igual que la de play 5 obviamente y básicamente ya básicamente eso y 2 terabytes pero realmente loco realmente me llamó la atención eso de de las mejoras eso es interesante es lo que te digo hay que ver en la práctica como esos juegos se van a beneficiar 8500 juegos loco o sea eso eso va a ser loco el primer día que tú tengas tu play 5 pro y agarrar un juego viejo vamos a ver que mejora tiene yo te digo que habrá un juego que por ejemplo la resolución un black ops 3 te puedes reescalar a un 4k pero seguirá yendo a 60 frames no lo sé no lo sé no quiero hacer un video más largo simplemente le quería compartir eso obviamente ustedes saben que pueden buscar eso en el playstation blog pero está interesante porque podría ser la primera vez que veamos una consola que se acerque más a pc de lo que esperábamos realmente podría ser la primera consola loco tú puedes agarrar tu juego viejo y jugarlo ahora a 60 frames con mejores resoluciones eso está gold realmente así que nada escríbanme en los comentarios que les parecen y obviamente como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like check out y hasta la próxima bye bye